Buen día a todos y bienvenidos a nuestro webinar Integrando el cambio climático a la capacitación Cuatro casos de estudio en temas claves Este webinar es organizado por la Alianza Clima y Desarrollo en conjunto con el Instituto Saras y el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones Para los que no nos conocen, nos gustaría introducirnos CDKN es una alianza norte-sur formada en 2010 que reúne una amplia gama de conocimientos y experiencias Por un lado, PWC y el Overseas Development Institute, ambos en el Reino Unido LEAD Pakistán en Asia, la Fundación Futura Latinoamericana en Ecuador y South-South North en Sudáfrica CDKN apoya a los tomadores de decisión en los gobiernos, los sectores privados y no gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial en el diseño y la implementación de un desarrollo compatible con el clima Hacemos esto mediante la combinación de investigación, servicios de asesoramiento y la gestión e intercambio de conocimientos en apoyo de los procesos de formulación de políticas asumidas y manejadas localmente Nuestros socios en este webinar son, por un lado, el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, que es una iniciativa de UNESCO y Fundación Avina en asociación con reconocidas universidades, instituciones y especialistas en América Latina Fue creado en el año 2013 y busca fortalecer los procesos de toma de decisión públicos y privados para abordar los desafíos del cambio climático en la región También busca enfatizar la creación de capacidades en los tomadores de decisión público y privado con el fin de incorporar la complejidad del cambio climático en los procesos de toma de decisión También nuestro socio de este webinar es el Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad, SARAS que es un centro de investigación interdisciplinario que busca contribuir sustantivamente con la producción de conocimiento y construcción de capacidades sobre los procesos y mecanismos que determinan la sostenibilidad de servicios ecosistémicos indispensables para el bienestar humano Fue diseñado para generar puntos de vista críticos con el fin de colaborar con la construcción de futuros sustentables para Sudamérica mediante el uso de enfoques innovadores, la combinación de dominios disciplinares y saberes como las ciencias sociales, naturales y exactas y la interacción entre el arte y la ciencia Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todas y todos Antes de comenzar nuestra presentación les daré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta La facilitación de este webinar está a cargo de mi persona, María José Pacha y Paula Bianchi que somos del equipo de conocimiento y prensa de las instituciones que están aquí representadas Les cuento que va a haber una grabación disponible en nuestros canales de YouTube y se les va a enviar un correo al final del webinar o si no mañana con el link a esta grabación Les vamos a pedir que cierren ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar Y las preguntas son muy bienvenidas, las puede escribir en el panel de control y serán contestadas al final por los panelistas También si experimentan dificultades para ver o escuchar Les agradecemos que envíen un mensaje en la ventana del chat del panel de control para poder ayudarlos Y por favor respondan a los sondeos y encuestas durante y al final del webinar ya que nos ayuden a comprender mejor sus necesidades Bueno, les voy a comentar un poco sobre la agenda de hoy Nuestro webinar en este momento trata de abordar las brechas importantes que existen entre la generación de conocimiento sobre cambio climático desde la investigación y desde la experiencia de proyectos y la toma de decisión Creemos que las universidades y los centros de altos estudios de la región tienen la responsabilidad y el desafío de brindar capacitación sobre últimos avances en temáticas claves asociadas con el tema de cambio climático para poder lograr una acción concreta Entonces, en base a esta necesidad liderado por el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones en el Instituto SARA, CDKN financió durante 2016 la elaboración de 4 casos de estudios en temáticas claves para América Latina para que puedan ser usados en capacitación de pre y posgrado en la región En este webinar vamos a presentar estos casos de estudio en forma como un paneo rápido Pueden descargar estos casos de estudio ya en la zona de documentos del webinar en el panel de control y ahí va a haber una versión próxima con los diseños de los logos de las instituciones dentro de estas próximas horas que también se los vamos a enviar Entonces, bueno, los casos de estudio pueden ver aquí en la agenda que abordan cambio climático, procesos de análisis y toma de decisión explorando la relación entre partidos políticos y cambio climático en América Latina herramientas para la toma de decisiones y transferencias de riesgos del sector de la agroindustria ante los efectos del cambio climático la variabilidad climática y desastres en Uruguay, Argentina y Paraguay género y cambio climático en América Latina Va a haber un espacio para preguntas e intercambios con los presentadores Así que, bueno, tenemos también para que nos sigan con nuestro hashtag capacitación climática Y, bueno, tengo el gusto también de presentar a nuestros panelistas de hoy En primer lado tenemos a Néstor Maceo que es del Instituto Saras Les voy a contar un poco más en detalle sobre cada uno de ellos Néstor es doctor en Ciencias de la Universidad de Concepción, Chile y licenciado en Ciencias Biológicas de la UDELAR, Uruguay Es profesor agregado e integrante del Grupo de Investigación, Ecología y Rehabilitación de Sistemas Acuáticos del CURE, del Centro Universitario Regional Este y de Facultad de Ciencias Integra diversos posgrados en áreas de Ciencias Ambientales en Ecología y Geosciencias e Ingeniería Ambiental Y es cofundador con el doctor Martin Sheffer del Saras Institute que ya mencioné anteriormente Por otro lado tenemos a Daniel Ryan que es PhD en Ciencia Política de la Universidad de Texas en Austin y también tiene un posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Londres y abogado de la Universidad Nacional de Córdoba Ocupó diversos cargos de dirección en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales durante el 2014 y 2015 y se desempeñó además como coordinador del Centro Regional sobre Cambio Climático y Toma de Decisiones Actualmente es coordinador del área de sustentabilidad de la Escuela de Postgrado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires Además es profesor de Política y Derecho Ambiental en distintos cursos de posgrado También tenemos dos expertas en temas climáticos María Teresa Arana Segarra que es experta en Género y Medio Ambiente tiene una maestría en Género y especialización en Transversalización del Enfoque de Género Es docente invitada de posgrados en Universidades de Perú y Brasil y estuvo a cargo de la investigación multipaís sobre la integración de la dimensión de género en estrategias de desarrollo compatibles con el clima Es experta en temas de cambio climático ecofeminismo participación social y empoderamiento de las mujeres Ha sido coordinadora nacional de la Unidad Técnica de Género Derechos e Interculturalidad del Ministerio de Salud de Perú Y también tenemos a Teresa Gamarra que es licenciada en Planificación y Políticas Sociales Investigadora de la Unidad de Estudios Hidroambientales del Centro de Tecnología Apropiada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Paraguay y es responsable de comunicación de la Facultad de Ciencias y Tecnología Desde el año 1991 trabaja en la gestión y reducción de riesgos de desastres a nivel nacional e internacional y realiza estudios y consultorías en cambio climático a nivel también nacional y regional Bueno, muy bienvenida a nuestros cuatro panelistas y muchas gracias por el desarrollo de estos casos de estudio que seguramente van a ser de mucha utilidad para todos Les doy ahora el espacio a Néstor que nos va a contar sobre el primer caso Bueno Buenos días a todos Muchas gracias por la introducción María José y también por la coordinación de este seminario al igual que Paula Bianchi Yo voy a hacer una presentación muy breve de cinco minutos nada más de lo que se trata este capítulo obviamente los voy a invitar a más que nada a leerlo Esto es un llamado de atención nada más Como lo dice el título esta contribución trata de analizar las principales características que involucran los procesos de análisis y toma de decisión en todos aquellos aspectos vinculados al cambio climático y a la variabilidad climática Por favor, la siguiente diapositiva En ese sentido a grandes rasgos este capítulo involucra en primer lugar un análisis de las principales características de los sistemas que nos toca gestionar sobre los cuales tenemos que tomar las decisiones el contexto en que operan y el capítulo se concentra en dos grandes aproximaciones o marcos para la gestión lo que se conoce con el nombre de manejo adaptativo y la construcción de escenarios Estos aportes teóricos hacia el final del capítulo se reflexionan desde el análisis de dos casos concretos de América del Sur que son concretamente la crisis cídrica de la metrópole de San Pablo ocurrida unos años atrás y el segundo caso tiene que ver con la transformación de la matriz energética en Uruguay Siguiente diapositivo por favor En cuanto a las características del sistema la contribución puede ser incluso muy útil para todos aquellos cursos que introducen a lo que es teoría de sistemas o enfoque sistémico aquí básicamente analizamos las principales características del sistema sobre el cual se enfoca nuestro análisis y proceso de toma de decisión que tiene que ver con la multidimensionalidad la combinación de escalas espaciales y temporales que siempre nos toca considerar en estos procesos y obviamente una de las características claves es el nivel de incertidumbre en los cuales nuestro proceso de toma de decisión opera adelante el segundo bloque tiene que ver con el contexto en que nos toca desarrollar estos procesos de toma de decisión y en ese sentido hay una referencia a dos grandes marcos o dos grandes contribuciones que es la evaluación del milenio del 2005 y lo que se conoce con los límites planetarios la contribución de rostro en el 2009 que tiene algunas actualizaciones en los últimos años el mensaje central aquí es bien simple es bueno más allá de la complejidad que tiene el sistema sobre el cual trabajamos el contexto tiene una velocidad de cambio que se ha modificado sustancialmente y esto implica que los procesos de toma de decisiones hoy día deben operar con una rapidez muy diferente a lo que ocurría años atrás un llamado a atención en este punto es que más allá de los cambios que estamos observando a nivel de la biósfera es importante también reflexionar sobre la velocidad de los cambios culturales y ahí van a encontrar en el libro una cita muy interesante de un investigador español radicado en el Reino Unido Fernández Armesto que habla sobre este punto y me parece que es un elemento interesante a tener en cuenta generalmente nos concentramos exclusivamente en lo que son los cambios de la biósfera y nos olvidamos los cambios culturales la siguiente diapositiva por favor en el capítulo del libro van a tomar van a ver este esquema que es tomado de un libro de Chapin Folke y Cofinas del año 2009 que es su título en español lo podemos traducir como administración de los ecosistemas y es un esquema muy interesante porque nos permite comprender varios conceptos que generalmente estamos utilizando de forma yo diría muy laxa que tiene que ver con la vulnerabilidad la adaptación la resiliencia la transformación todos los componentes de la vulnerabilidad y que acá hacemos énfasis no por un digamos tratando de ser puristas en la definición de estos conceptos sino por una razón mucho más relevante es que en el conjunto de aspectos que debemos analizar donde además de la variabilidad climática generalmente otras forzantes externas inciden y muchas veces se sinergizan con la variabilidad climática como la pobreza los problemas de ausencia de planificación o ordenamiento territorial entre muchos otros ejemplos tenemos que comprender exactamente qué incluyen cada uno de estos conceptos porque sobre la base de una comprensión clara de estos conceptos muchas veces podemos elegir cuál es la mejor estrategia para el caso que estamos analizando es decir nos concentramos en reducir la vulnerabilidad eso significa trabajar a nivel de la exposición o la sensibilidad del sistema o nos está fallando la capacidad de adaptación o en muchos casos podemos tratar de maximizar la resiliencia o en otros queremos transformar el sistema bueno todo esto tiene una serie de particularidades que es importante incorporar nada del otro mundo pero es conveniente tener claro los conceptos adelante por favor en el siguiente diapositivo este diapositivo el siguiente para mí es central puesto que abre los grandes componentes que se tratan en este capítulo que tiene que ver justamente con distintas alternativas que tenemos y eso tiene que ver con cuál es el control que nosotros tenemos de esas presiones externas de esas forzantes externas y la dinámica interna dentro de las forzantes externas obviamente se encuentra la variabilidad y el cambio climático y qué nivel de incertidumbre tenemos por ejemplo en determinadas configuraciones puede ser más conveniente trabajar desde la perspectiva del manejo adaptativo y en otras configuraciones es mucho más recomendable trabajar en la construcción de escenarios o por ejemplo en configuraciones de menor incertidumbre y con menor control de las forzantes externas como lo dice el diorama trabajar en mecanismos de compensación seguros distribución o diversificación de riesgo etcétera etcétera en el capítulo nos vamos a referir solamente a dos al manejo adaptativo y la construcción de escenario el siguiente por favor y ya estoy terminando el perdón volvemos atrás nada más simplemente quiero hacer una reflexión a lo siguiente en el manejo adaptativo básicamente es es un marco en que nos permite avanzar en la medida que tomamos tomas que adoptamos decisiones para decirlo en muy pocas palabras es una estrategia que nos permite aprender haciendo y esto es un es un paradigma central en el manejo de los problemas vinculados a la variabilidad climática por los niveles de incertidumbre son muy altos y muchas veces nosotros no vamos a tener una idea a priori de la capacidad de éxito o de fracaso que tengan nuestras estrategias nuestras políticas nuestros manejos pero si nosotros adoptamos esquemas robustos donde además de tomar las decisiones tenemos capacidad de seguimiento monitoreo de las mismas podemos evaluar y podemos entender la causalidad que está detrás de nuestros aciertos y de nuestros errores eso es lo que está detrás del manejo adaptativo disculpenme por razón de tiempo no puedo avanzar más los invito a leerlos y por último en el tema de construcción de escenarios el tema de construcción de escenarios seguramente nosotros estamos muy habituados por lo que son los la construcción de escenarios dentro de lo que es el panel de cambio climático ¿no es cierto? pero la construcción de escenarios en primer lugar quiero decirles que no es una predicción del futuro es una técnica que permite identificar futuras trayectorias y escenarios desde el presente es un proceso que nos facilita una mejor comprensión y promueve la reflexión sobre las tendencias actuales y el análisis estratégico del futuro obviamente sobre este esquema de trabajo se pueden utilizar múltiples aproximaciones que se describen en este capítulo se pueden hacer más participativos o menos participativos se pueden combinar saberes o no pero es una es una guía muy interesante es un esquema muy interesante para para trabajar en temas de cambio y de variabilidad climática y por último el capítulo del libro incluye algunas reflexiones que estos grandes marcos y estos grandes paradigmas como el manejo adaptativo o estas aproximaciones como es la construcción de escenario nos invita a reflexionar desde el punto de vista de la estructura del sistema de gobernanza y ahí terminamos analizando si efectivamente hay algunas propiedades del sistema de gobernanza que nos permiten por ejemplo favorecer o promover un mayor grado de flexibilidad cooperación y aprendizaje colectivo con esto cierra el capítulo y todos estos aportes teóricos los analizamos desde los dos casos que les mencionaba al inicio es decir desde el tema de la crisis hídrica en la metrópolis de San Pablo y en la transformación energética del caso Uruguay obviamente estos casos se presentan como ilustraciones ejemplos concretos de los aportes teóricos pero en el esquema que hemos trabajado se invita también a los estudiantes a buscar más información sobre los casos y a discutir más en profundidad algunas de las preguntas que se plantearon dejo por acá muchas gracias bueno muchas gracias Néstor algo importante para resaltar es que cada uno de estos casos de estudio tienen notas de clase que pueden ser utilizados por los docentes para guiar a los estudiantes en cada uno de los temas que se abordan en este caso le vamos a dar el espacio a Daniel Ryan que nos va a contar sobre la relación entre partidos políticos y cambio climático en América Latina muchas gracias Daniel tienes el sonido pero no te podemos escuchar ¿me escuchas Daniel? Daniel no te escuchamos no sé si se habrá cortado el sonido por acá Daniel ahí está reactivado el sonido María José estaba sin sonido hola ahí estamos perfecto ay disculpe creo que se había cortado y bueno ahí está no te hagas problemas ahí estás con sonido y la imagen acá lo tenemos a Daniel muchas gracias la ley de Murphy bueno buenos días a todos muchas gracias María José y Paula por la coordinación del proyecto y de este webinar en particular y gracias a todos los que nos están acompañando bueno este capítulo podemos pasar la siguiente diapositiva por favor la primera este trabajo es un trabajo exploratorio de la relación entre partidos y cambio climático en el contexto latinoamericano y subrayo la palabra exploratorio porque este es un tema que verdaderamente no ha sido objeto de mayor análisis en el contexto latinoamericano y esto llama la atención porque en el régimen político democrático el nivel de atención y el tipo de posicionamiento que asumen los partidos políticos en un problema determinado es un elemento central para entender el desarrollo de la política pública entonces lo que queríamos explorar en este en este trabajo han sido básicamente temas una es cuáles son los patrones de politización más relevante en la región de alguna manera en otras palabras cómo los principales partidos y coaliciones políticas abordan la problemática climática y acá subrayo que el trabajo fundamentalmente se refiere a los principales partidos y coaliciones porque son los partidos la justificación que hacemos para hacer este recorte es que estos son aquellos partidos ya sea porque son partidos de gobierno o porque los principales actores de oposición que tienen mayor capacidad de incidir en la política pública el segundo tema que abordamos en el trabajo es qué factores inciden que hay un mayor o menor nivel de politización de la problemática climática y el tercer tema que exploramos es bueno cuáles son las consecuencias y por qué es importante preocuparnos por este tema y cuáles son las consecuencias de un mayor o menor nivel de politización entonces en relación al primer punto patrón de politización lo que hacemos es utilizar una categoría desarrollada por un politólogo inglés Carter para analizar el posicionamiento de los partidos políticos en relación a la agenda ambiental pero nosotros utilizamos esa categoría para analizarlo en el contexto latinoamericano y en relación a la problemática climática o la agenda climática y allí se analizan tres estrategias por una cuestión de tiempo no voy a poder entrar en detalle en cada una de ellas pero básicamente la primera es la estrategia adversarial o sea aquellos partidos que asumen una posición de resistencia a la agenda climática según una estrategia que es una estrategia de indiferencia los partidos y coaliciones no asumen un posicionamiento explícito claro respecto al tema y una tercera estrategia que es una estrategia de integración del tema en la agenda política y en el discurso de los sectores la siguiente transparencia por favor la siguiente fin las principales conclusiones que tenemos del trabajo en relación a este primer punto es que la estrategia adversarial no ha sido un patrón de posicionamiento político relevante en la región y eso tiene que ver en que generalmente la estrategia adversarial en el ámbito de la política climática está muy vinculada al escepticismo climático y esta no ha sido una posición digamos que ha tenido receptividad en las élites políticas latinoamericanas en general no ha habido entonces una oposición frontal y explícita a la agenda climática de hecho por ejemplo la rápida aprobación y ratificación del acuerdo de París es en casi todos los países de la región es un buen ejemplo de eso la estrategia predominante hoy en América Latina a partir de nuestro análisis de una incorporación de la agenda climática en el discurso y en la agenda de los partidos políticos pero nosotros caracterizamos esta incorporación como una incorporación de baja intensidad ¿qué significa ello? se incorpora el tema climático en la agenda esto significa que se apoyan políticas moderadas gradualistas pero o sea no son políticas que entran en tensión con los aspectos estructurales las estrategias de desarrollo vigente que siguen teniendo una sentencia una tendencia que no son estrategias necesariamente de desarrollo compatible con el clima por eso llamamos como una incorporación de baja intensidad y en el trabajo nos explayamos en este análisis y con casos bien concretos y el otro elemento característico del patrón de politización de la temática climática en la región es que tiene un fuerte carácter consensual en general los principales partidos asumen no asumen hay un acuerdo en que la temática climática es un tema importante pero hay un bajo nivel de politización no es un tema que sea parte de las campañas políticas ni objeto de posicionamientos programados o sea hay consenso que es un tema importante que hay que abordarlo pero no es un tema que adquiere o que tiene un lugar prioritario relevante ni en la gente ni en el discurso de los partidos y coaliciones políticas relevantes después vamos a analizar qué impacto tiene el próximo diapositivo por favor en el segundo punto analizamos cuáles son los factores que afectan los niveles de politización que analizamos a partir de la revisión el componente ideológico o sea hasta qué punto es posible el tema climático se puede identificar el posicionamiento variante en función de alineamiento izquierda-derecha y el tercer punto el marco institucional electoral hasta qué punto los marcos electorales inciden en este tema por un tema de tiempo no vamos a poder analizar estos temas que os invito a los enviar en el capítulo pero sí quisiera hacer algunas reflexiones sobre el tema social aquí hay un curso muy interesante entre los resultados de la encuesta del Pew Research Center la última encuesta global sobre sobre la preocupación climática global en la cual América Latina es una de las regiones del mundo sino más sino la región del mundo que demuestra mayor preocupación por la temática climática en general América Latina tuvo un la encuesta tuvo un 74% de respuestas en el cual la problemática climática se consideraba como un tema de alta preocupación ahora cuando eso lo cruzas con otra encuesta de opinión y ahí utilizamos las encuestas de Latino Latino barómetro del 2014 2015 que hacen que preguntan que se realizaron en 18 países de la región cuando se plantean que se le pregunta a la gente cuáles son los temas más importantes que afectan en 18 países los temas de cambio climático en la agenda ambiental en general no ocuparon ningún en ningún de los 18 países que se han resultado no van a estar los 10 este cruce de toda esta información nos plantea algunas cuestiones interesantes por un lado nos está diciendo que la problemática climática no es un tema es un tema que preocupa a la sociedad latinoamericana pero no es un tema considero prioritario o urgente y esto tiene una fuerte incidencia en el nivel de atención política que se presta en el tema porque claro si es un tema prioritario urgente pierde atención en comparación a otro tema ahora estos altos niveles de preocupación social no es un dato mejor o menor sugiere un nivel de atención latente que puede ser movilizado políticamente si se dan las condiciones si se dan ciertas ciertas condiciones la siguiente diapositiva por favor en la siguiente diapositiva ya empezamos a explorar cuáles son las consecuencias de estos niveles de politización acaria que decir hacer referencia solamente a dos en particular en el inicio dijimos que una de los resultados de nuestra análisis es que en general la problemática climática demuestra un bajo nivel de politización un bajo nivel de atención en la agenda de los actores de las principales coaliciones y partidos políticos en la región bueno ¿qué consecuencias tiene esto? nosotros identificamos dos primero genera las condiciones para una política climática de baja intensidad fue lo que dijimos anteriormente no se avanza con políticas que puedan poner en riesgo los apoyos políticos electorales de sectores productivos del trabajo que pueden verse amenazados con políticas climáticas más ambiciosas esto también en nuestro análisis planteamos que cuando se dan avances en política climática saltos cualitativos es que se dan ciertas condiciones en particular generalmente cuando se dan situaciones de política y tienen una clara característica ganador ganador como el caso de por ejemplo la reforma energética en Uruguay o cuando se dan oportunidades de avanzar a partir de eventos climáticos extremos que eso posibilitó por ejemplo la reforma institucional colombiana en cambio climático o cambio en el contexto internacional a partir de la aparición de oportunidades de financiamiento etcétera entonces cuando se dan estas condiciones particulares se generan condiciones para que la política climática de tal saltos cualitativos sino en general las condiciones políticas lo que generan son condiciones para una política de lo que dijimos de baja intensidad gradualista moderada con mucha dificultad para avanzar con políticas más transformacionales y el otro y la otra consecuencia de estos bajos niveles de politización es que no genera incentivos para fortalecer la implementación que es un tema crítico de la política ambiental y climática en general de la región los partidos de gobierno en general no pagan costos políticos electorales a partir por la baja por la baja aplicación implementación de la política climática porque no es un tema que sea parte que no sea un tema de alta politización que no sea un tema que sea parte de la agenda electoral o política más relevante bueno en fin esto ha sido un paneo muy rápido los temas más importantes las conclusiones más relevantes que resultante de nuestro análisis pero los invitamos a leer el trabajo y como bien decía María José el trabajo va acompañado de una nota para docentes donde se plantean una serie de preguntas para poder trabajar estos temas de clase muchas gracias bueno muchas gracias Daniel sí aquí están como les decía en las notas y también los invitamos a que visiten la página de CDKN Daniel ha escrito varias guías y documentos súper interesantes de análisis de las políticas climáticas en toda la región bueno gracias Daniel y le damos ahora el paso a Teresa Gamarra de Paraguay Teresa nos escucha tenés el sonido activado ya estoy aquí buenos días buenos días a todos a ver el tema que vamos a tocar en este en este webinar tiene que ver con un tema anterior a lo que ya a lo que ya habíamos desarrollado que es herramientas que tienen que ver con la toma de decisiones para la en el sector de la agroindustria y la transferencia de riesgo que es una herramienta que tiene que ver con la gestión de riesgos de desastres básicamente este tema no está aislado del tema anterior del estudio de caso anterior que habíamos desarrollado que es analizar qué ocurre con con el sector productivo cuando el impacto de la variabilidad climática que se traduce generalmente en desastres o en situaciones de desequilibrio de eventos extremos como lo llaman entonces el alcance de este estudio de casos tiene que ver con qué es lo que tienen estos países y tomamos básicamente tres países que son en estos momentos están liderando la agricultura mundial que son en el sector de granos que son Paraguay Argentina y Uruguay exceptuamos en este contexto en este caso el Brasil tomamos como caso de estudio básicamente Paraguay Argentina y Uruguay y analizamos qué ocurre o qué es lo que tienen como herramientas para la toma de decisiones y también qué qué hacen con esta herramienta de toma de decisiones o sea qué medidas toman o cómo lo toman en todo el contexto entonces brevemente estaremos analizando tres herramientas que los tomadores de decisiones tienen uno tiene que ver con una estrategia de apasión al cambio climático en el sector del agro que tiene que ver con el manejo de suelos rendimiento biotecnologías y otras tecnologías que algunos de los países lo tienen bastante algunos de estos tres países lo tienen bastante desarrollado y otro incipientemente el otro tiene que ver con sistemas de monitoreo climático y alerta temprana ninguno de los tres países de los que de los que abordamos el tema tienen un sistema de alerta temprana o sea tienen herramientas para alerta temprana pero no tienen un sistema porque el sistema está ligado a cuatro componentes que cada cada uno de esos componentes lo van se van desagregando entonces no está instalado el sistema como tal si tienen tecnología si tienen sistemas de comunicación si tienen como se llama el monitoreo pero sistemas como sistema no lo tienen entonces cuando hablamos de sistemas monitoreo climático de alerta temprana estamos hablando de conocimientos de riesgo del seguimiento técnico y servicios de alerta plataformas tecnológicas redes y otros sistemas de comunicación y difusión de esas alertas y la capacidad de respuesta que tienen ya sean las instituciones las comunidades o bien el sistema social conformado el sistema productivo conformado el otro tiene que ver con una herramienta nueva o sea nueva como como concepto pero que algunos países lo tienen específicamente países como Centroamérica lo tienen Centroamérica y el Caribe lo tienen bastante desarrollado que es la transferencia de riesgos institucionalizados todavía en nuestros tres parentados la transferencia de riesgo se reduce al sector de compra o adquisición de seguros seguros agrícolas o seguros indexados entonces un poco de contexto es que en estos en estos países en la mayoría de estos países el diríamos el impacto de la variabilidad climática y el cambio climático en sí tiene consecuencias bastante fuertes especialmente en el sector de la producción bueno entonces con respecto a las herramientas en sí las herramientas para la toma de decisiones Uruguay ¿qué tiene? Uruguay tiene el INEA que lidera la estrategia de adaptación el INEA responde es una iniciativa del sector privado pero está vinculado al sistema nacional y está desarrollando herramientas que tienen que ver con modelos de producción de estado fenológico de soja y otros cultivos y hay un proyecto o hay una iniciativa que se llama Cultivares UY que es el diríamos que es una de las fuertes herramientas que utilizan los productores y también generalmente los productores y el sector de la agroindustria la Argentina el liderazgo en materia de herramientas para para diríamos de monitoreo en alerta sigue siendo el sistema meteorológico nacional que es el sistema sobre el cual todos absolutamente todos ya sean el el sector privado el agro la agroindustria y todos se basan en diríamos en los modelos de comunicación y en los modelos de predicción que el SMN propicia o envía en Paraguay la herramienta de toma de decisiones está impulsado por sectores asociativos especialmente por el FECOPRO que es la federación de productores y esta creó una plataforma que denominado AgroCrimade que es la herramienta por la cual casi todos los productores de este país están utilizando la próxima a ver en cuanto a la transferencia de riesgos en estos tres países estudiados los marcos legales para el tema de protección en el Uruguay el Fondo de Protección Integral de Viñedos la ley del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja son los marcos legales para la negociación de estos seguros o para la adquisición de estos seguros Uruguay tiene una larga historia en materia de seguros para la producción y seguros agrícolas fueron los que primero empezaron a trabajar y además de eso tienen experiencias bastante exitosas con seguros en el sector de granizos por ejemplo y tiene un sector de mutuas que le llaman que tiene como asociados a pequeños productores y los sistemas de protección son bastante son tienen bastante beneficios para los mismos en la Argentina los seguros en los riesgos nominados de granizo y granizo más adicionales el número de hectáreas con cobertura de multiriojos marginales Argentina desarrolló tiene un desarrollo en materia de seguros seguros agrícolas bastante interesante y bastante constante o sea va creciendo y se mantiene además de que además de que hay una una asociatividad entre grandes productores para promover el diríamos el el tema del seguro Paraguay no tiene una disposición específica para los seguros agropecuarios siete empresas son las que se encuentran trabajando en el mercado agrícola bajo la modalidad de multirriesgo y de los siete seguros agrícolas dos o tres son los que están constantemente en el mercado el Paraguay hace 20 años empezó con el tema del seguro agrícola bastante fuerte pero se fue debilitando por el tema de la cultura básicamente la cultura del riesgo de la prevención todavía no está instalado o no está arraigado básicamente otros tipos de herramientas de transferencia de riesgo en estos países no se han desarrollado no se han desarrollado la próxima entonces con relación al vamos con con el tipo de seguro o con los marcos legales si podríamos avanzar con la con la con la proyección entonces con con el tema de la transferencia de riesgo ocurre algo bastante bastante significativo que lo pueden leer en el documento del estudio de casos y tiene que ver básicamente con si bien los seguros paramétricos o los seguros de NBDI como se lo tiene catalogado en Uruguay ha surgido por iniciativas del Banco Interamericano y del Banco Mundial y se encuentra diríamos en proceso de aplicación sin embargo en los otros países como Argentina por ejemplo estos seguros paramétricos ya están instalados en la zona de la Pampa en Paraguay se ha hecho un estudio pero hasta ahora todavía no se ha implementado poco eso de contexto bueno entonces la conclusión el tema de la agroindustria tiene que ver definitivamente por la sensibilidad que tenemos a la variabilidad climática y las herramientas que tienen que ver con cómo proteger o cómo adaptarse a estos cambios todavía se encuentran vinculadas a diríamos proyecciones predicciones sin embargo todavía no se integra esas herramientas adaptativas todavía no se integran como una parte o un componente vinculado directamente a a la protección versus pérdida entonces todavía estamos con el comportamiento del clima cómo eso puede afectar o cómo eso va a afectar y por otro lado decimos bueno qué vamos a hacer vamos a seguir comprando seguros como una herramienta o qué medidas o qué acciones podemos tomar otro la transferencia de riesgo en estos países se traduce solamente en compra de seguros argentina es sigue siendo el país mejor posicionado en américa latina en materia de seguros y ahora que se encuentran en proceso de introducir los seguros paramétricos y los están bastante avanzados Uruguay históricamente el tema de los seguros forma parte de la cultura de la producción y la accesibilidad a ellos a través de diferentes grupos o asociatividad Paraguay experimentó un auge a mediados de esta década sin embargo no ha prosperado mucho la cultura productiva todavía se basa en que los seguros son bastante caros y la accesibilidad a ellos si bien es bastante restringido si bien el mercado de los seguros en este país en materia de seguros agrícolas es bastante 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 reducido en los últimos años los tres países han desarrollado estudios para la introducción de seguros indexados o seguros paramétricos Uruguay y Argentina van diríamos van bastante alentados con experimentar o con aplicar el NBDI en zonas específicas especialmente en aquellas zonas específicas productivas mientras que Paraguay en estos momentos se está experimentando con micro seguros agrícolas para pequeños productores entonces ¿qué ocurre con todo este tema? ocurre que cada vez vamos aumentando el nivel de pérdidas y daños la CEPAL dice que tenemos pérdidas aproximadamente 213 millones en los últimos 10 años de estudio sin embargo el impacto más grande que tienen estos daños o pérdidas porque daños y pérdidas son dos cosas que se utilizan de manera diferente todavía tienen que ver con la producción entonces la transferencia de riesgo o adaptarse las medidas de adaptación para el sector de la producción todavía es todavía es muy 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 baja y como le había mencionado como les había mencionado inicialmente la transferencia de riesgo todavía se baja en este buro habiendo otras herramientas para los tomadores de decisiones que pueden mejorar la instalación de sistemas alerta temprana es vital bueno gracias creo que me excedí un poco en el tiempo no muchas gracias Teresa muy interesante el tema y ahora bueno vamos recuerden que pueden hacerle preguntas a los panelistas si ustedes escriben en el panel de preguntas ya tenemos varias preguntas y bueno ahora le vamos a dar el espacio a María Teresa Arana que nos va a contar sobre género y cambio climático en América Latina Teresa te escuchamos buenos días con todos primero felicitar la iniciativa de CDKN el Instituto SARAS y el Instituto de Regional de Toma de Decisiones y Cambio Climático para abordar este tema desde el enfoque de género lo que estamos pensando y mirando desde el enfoque de género es que en realidad aunque el cambio climático cuestiona la forma de producción en nuestro país podemos ver que en realidad en todo el mundo aumenta esta preocupación y este deterioro de los recursos naturales que se están andando desplaza comunidades y a las mujeres que viven en ellas el enfoque de género cuestiona que el supuesto colectivo de que los eventos climáticos no no llegan a afectar a todos por igual generalmente se piensa cuando se diseñan las intervenciones y las políticas todas las personas hombres y mujeres son afectados por igual la siguiente por favor lo que se ha visto y se ha tratado de colectar la información es que las mujeres reciben los impactos de diferente manera por ejemplo durante y después de los desastres tienen 14 veces mayor probabilidad de morir son vulnerables a la violencia y acoso sexual el fondo de población de las naciones unidas aportó esta información que en los centros de en las cuales son cobijadas las 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 poblaciones afectadas por desastres las mujeres son víctimas de violencia y abuso sexual a las 48 horas y esto puede ser muy fuerte durante las olas de calor e incendios también tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades y muerte y de contraer enfermedades por vectores como el zika paludismo y el dengue un hito curioso con el dengue que ahora está por investigarse desde las ciencias de la salud es que causa mayor mortalidad en las mujeres como es el caso que se viene presentando en Perú por otro lado otro lado de las de las evidencias es que se aumenta el estrés físico y emocional para conseguir agua cuando hay afectación de la calidad del agua y también hay una menor productividad en las zonas rurales de los países de latinoamérica las mujeres ocupan el 75% de su capacidad productiva para actividades agropecuarias de sustento la siguiente por favor entonces ¿por qué se da esta diferente vulnerabilidad? hay factores relacionados al género entonces si la mayor cantidad de personas afectadas por cambios climáticos por desastres y con el cambio climático asociados al cambio climático son mujeres es que tenemos que ver cuáles son esos factores y en el texto que ustedes van a encontrar luego publicado se señala cuatro factores que no están necesariamente divididos tal cual como se explica sino que incluso se pueden interrelacionar y se pueden trasladar o traslapar el uno al otro así tenemos que hay factores de vulnerabilidad externa interna biológicos y socioculturales se señala factores como factores de vulnerabilidad externa por ejemplo los relacionados a la estabilidad económica a la estabilidad económica o al deterioro del mercado laboral ¿por qué se menciona esto? porque las mujeres tienen acceso a trabajo de menor calidad son más susceptibles de desempleo absorben contratos inestables o por tiempo parcial falta de contratos y beneficios sociales y también son datos todavía empíricos que se están todavía los países se están consolidando es que las madres solteras por ejemplo tienen sus viviendas más precarias esto se asocia al déficit a la calidad de trabajo y la posición económica y son precarias en zonas de riesgo por otro por otro lado como factores internos se menciona la falta de recursos para enfrentar riesgos el acceso a la escolaridad todavía hay zonas de los países en los cuales hay una diferencia sustantiva entre el nivel de escolaridad entre hombres y mujeres y esto da muchas veces está relacionado también con el acceso a toma de decisiones el acceso a la información como subjetiva e interna también se señala el acceso a la tierra al agua a créditos y capacitación tecnológica como factores biológicos tenemos la gestación parte puerperio el tener mayor tasa metabólica mayor y más gruesa capa de grasa subcutánea y menor cantidad de glándulas sudoríparas lo que los hace más susceptibles por ejemplo a las olas de calor ¿no? y en socioculturales la cultura de violación y violencia de género la discriminación el trabajo doméstico no remunerado la pertenencia étnica y el acceso a servicios de salud la siguiente por favor la siguiente podemos ver la anterior la anterior de la línea de tiempo si bien en el abordaje de temas medioambientales se ha visto que hay una larga data ya desde el 92 desde 1992 e incluso desde el 79 con la CEDAO se establece que hay esta relación y una mayor vulnerabilidad de las mujeres ante cambios medioambientales pero es recién en la convenio que se da en Lima donde los estados parte acordaron tener una política sobre cambio climático sensible al género según lo planteado en el trabajo de Lima sobre género y la cual es de carácter vinculante así se aprueba que en todas las áreas de negociaciones implicarían la revisión de los mandatos en cuanto al género y aprobación y lo cual fue aprobado por la convención entonces es desde el 2014 que ya se devuelve un mandato para todos los países en el término de establecer políticas específicas en el acuerdo en la COP21 de París del 2015 se ratifica la necesidad de formular acciones de adaptación y mitigación considerando el enfoque de género y en Marrakech en la COP22 del 2016 los estados parte decidieron extender el programa de Lima sobre género por tres años más debido a que los países latinoamericanos y los países en general no han establecido aún programas específicos de género y cambio climático en Latinoamérica el único país que ha asumido un programa específico sobre género y cambio climático es Perú entonces en los textos que ustedes van a tener a la mano luego publicados se compara dos casos el caso de Perú y el caso de México la siguiente por favor México aprobó un programa especial de cambio climático en respuesta a los mandatos internacionales y Perú estableció aprobó su cambio de acción de género y cambio climático en 2016 con vistas hasta el 2021 entonces ambos países elaboraron diferentes documentos normativos para abordar la vulnerabilidad diferenciada de las mujeres y los hombres en escenarios del cambio climático a través de estos documentos se trata de responder a los compromisos de los estados ante la comunidad internacional y la presión de la sociedad civil para analizar estos casos porque tenemos en realidad dos formas de abordaje de los países ante el cambio climático uno de manera específica centrado en la acción de género y otro que establece líneas de acción en cuanto al tema de género y cambio climático los elementos analizados y ustedes igual está más desarrollado en el texto analizados de manera común son antecedentes normativos los objetivos las áreas que priorizan estos planes y los dudos críticos para su implementación entonces por ejemplo tenemos ya como consolidar esta información que como avances solo se puede mencionar que México y Perú alinean a la política internacional en el tema de género para abordar el cambio climático y elaboran instrumentos de gestión ¿no? ambos están vigentes pero como debilidades también se identifica escasa voluntad política con lo cual se concuerda con justamente con los expositores anteriores ¿no? hay una escasa voluntad política solo para abordar el tema de cambio climático sino el tema de género hay una escasa apropiación ciudadana ¿no? hay bajas competencias de los gestores de la política de los países para incorporar el enfoque de género como una herramienta de análisis como una herramienta de planificación y evaluación de las intervenciones para la adaptación al cambio climático y además no tienen presupuesto directo lo que quiere decir que estos planes dependen de los presupuestos de los gobiernos regionales o de los de los gobiernos subnacionales y que no necesariamente los gobiernos subnacionales van a priorizar estas intervenciones además no se están generando desde los países evidencias específicas de cómo están estas líneas de acción o este planes nacionales están mejorando la calidad de vida ¿no? qué pasaría qué pasaría cuáles son los riesgos de la falta de implementación lo que se observa en la revisión de la literatura mundial para el análisis de estos casos es que se prevé que puede haber un retroceso en igualdad de género es decir el cambio climático va a afectar a toda la población pero va a afectar más a la población que es más vulnerable y la población más vulnerable es son las mujeres por los factores que ya los vimos pero lo que se ha logrado con las políticas nacionales que pueden ser el plan de igualdad de género de Perú o el plan de género de México estos se van a deteriorar por otro lado se prevé que haya un resurgimiento o acentuación de los roles tradicionales porque los roles tradicionales de mujer y hombre asignados socioculturalmente pueden antes pueden agravarse pueden profundizarse ¿no? se prevé un mayor impacto en las mujeres y una afectación en los índices de desarrollo humano también es prevecible que los objetivos de los objetivos de desarrollo del milenio que se han previsto estos países no lleguen a ser alcanzados otras intervenciones ya para cerrar algunas reflexiones finales sobre estos casos es que los estudios y análisis sobre el cambio climático generalmente provienen de ciencias naturales y mantienen sus énfasis en los aspectos biológicos y físicos pero las dimensiones sociales no están llamando la atención para las intervenciones y están lejanas a la problemática social entonces eso puede generar mayor impacto y mayor debilidad al momento de la respuesta bueno algunas otras precisiones sobre los estudios sobre este las tiene y podemos responderlas en las preguntas muchas gracias por esta interesante presentación también bueno es interesante ver cómo también las mujeres estas son afectadas en forma diferencial ¿verdad? y toda esta evidencia y este análisis que se ha realizado es también muy innovador e interesante bueno tenemos algunas preguntas de las de los asistentes les quiero agradecer a ellos como estamos este es un webinar un poco más extenso que los anteriores por la cantidad de presentadores y temas a tratar voy a tratar de resumir un poco primero les voy a hacer unas preguntas a Daniel Ryan que nos hace Omar y él dice que hace unas horas la administración Trump anunció la decisión de salir del acuerdo de París esto era algo que se temía ya desde hace unos meses y forzó a tener un plan para adaptarse a este nuevo escenario político internacional ¿qué tipo de arrastre esto podría tener en el mediano plazo y en las dinámicas partidarias nacionales que has analizado Daniel? perfecto bueno interesantísima pregunta muchas gracias Omar una aclaración hasta donde yo sé que vi hoy a la mañana el diario todavía no habían anunciado oficialmente desde el Casa Blanca que se retiraban del acuerdo de París pero los trascendidos es que es casi un hecho que serían las próximas horas bodías y lo que se está definiendo son más bien cuestiones legales entonces habría que ver bien cómo si esto efectivamente sucede y cuáles son las condiciones en las que se va a retirar Estados Unidos porque puede haber ahí algunas cuestiones jurídicas a resolver pero el punto de vista político digamos es la pregunta es válida e interesantísima para ser corto yo creo yo había mencionado que la estrategia de adversarial de resistencia al avance de la agenda climática generalmente estaba vinculado al tema de escepticismo climático eso se puede ver en Estados Unidos en Australia etcétera pero eso en América Latina no se había percibido ahora en América Latina las posiciones más críticas de resistencia a la agenda climática generalmente se tienden a justificar en el argumento de que en un argumento en el argumento de que bueno la problemática climática es básicamente un tema es una responsabilidad de los países desarrollados y que no debe ser un óbice un obstáculo para el avance de las políticas de desarrollo a nivel nacional este argumento si bien ahora no es predominante todavía tiene cierta vigencia en círculos políticos intelectuales y económicos en América Latina yo creo que el retiro de Trump lo que va a hacer es fortalecer este tipo de argumentos hacia adentro de la política doméstica yo no creo que haya partido colisiones que vayan a tomar esto como una bandera de posicionamiento político como lo hizo el partido republicano y Trump a nivel interno de la política norteamericana pero si creo que va a ser un argumento que se va a justificar utilizar para justificar avances digamos de política y claramente no van en dirección a reducción de emisiones por ejemplo en el contexto argentino por ejemplo proyectos para avanzar la industria del carbón en Argentina por ejemplo proyecto vincular carbón o sea que un impacto que creo que va a fortalecer este argumento hacia adentro hacia adentro de América Latina y por otro lado esto claramente va a tener un impacto en las negociaciones internacionales eso hay que ver cómo se va cómo se va a traducir pero a nivel de la política doméstica va a impactar en el tema de la disponibilidad de financiamiento internacional para financiar la transición hacia una economía bajo el carbón etcétera y esa es otra forma en la que creo que puede impactar fuertemente la dinámica de la política doméstica pero este es un tema que da para muchísimo más análisis interesantísima la pregunta pero estas son mis dos primeras reflexiones que puedo realizar bueno Daniel acá te voy a dar una misma como Lilian y Jorge hacen como la misma pregunta tu trabajo concluye que la politización es de baja intensidad y si la demanda social el cambio climático no es urgente ¿cómo hacer? ¿cuál es la opinión del tema? ¿cómo se puede hacer para que se impulse más en nuestros países? si es a través de la información capacitación sensibilización o qué otro elemento de tu experiencia podría contribuir a que esto se revierta claramente es una situación la descripción que hacen los dos panelistas es clarísima es una situación de mucha dificultad para avanzar la agenda climática si no tenés demanda social y por ende hay esta política de baja intensidad yo creo que los actos cualitativos en la política climática a nivel del contexto latinoamericano se da cuando se dan ciertas ciertas condiciones cierta ventana de oportunidad una de ellas es cuando se dan y creo que ahí es el gran desafío una fuerte posibilidad de avanzar políticas que son win-win ganador-ganador que tienen un fuerte impacto en la reducción de emisiones lo que hace la política de mitigación pero además generan beneficios económicos y sociales muy fuerte la transición en todo lo que estamos experimentando en América Latina en los últimos años el avance el fuerte desarrollo de energía de energía renovable limpia es un claro creo que es el ejemplo claro de eso si uno analiza la transición energética uruguaya la razón del cambio de matriz uruguaya eléctrica no es por razones climáticas es por temas de seguridad energética pero tiene un fuerte impacto en términos de reducción de emisiones y en avanzar la política climática a nivel de uruguay entonces esas situaciones de política ganador-ganador yo creo que son las políticas que tienen mayor factibilidad para avanzar entonces uno logra generar mayor tracción social y mayor tracción política y después hay hay otra ventana de oportunidades que se generan que permiten dar saltos cualitativos en la política climática esos son digamos cuando se generan contextos internacionales favorables aquí si Estados Unidos se retira hay que ver qué sucede con la disponibilidad de financiamiento por ejemplo o situaciones de eventos climáticos que permiten generar cambios importantes en la institucionalidad el tema de la comunicación y la educación al público es clave pero no es suficiente hay una enorme ya literatura y trabajo muy interesante de la educación ambiental y los trabajos en la psicología donde demuestran que la disponibilidad de información no es suficiente para el cambio de conducta entonces puede decirse que es una condición necesaria pero no es suficiente y eso es todo un área de trabajo donde todavía estamos en pañales por así decirlo en la región si tiene mayor desarrollo en el contexto norteamericano en cómo pasar digamos de la educación y la transferencia de información a cambio de conducta digamos se requieren estrategias y políticas mucho más complejas pero eso ya daría para un webinar aparte sí María José María José no una pequeña acotación sobre las reflexiones de Daniel Ryan con respecto al caso de la transformación energética en el Uruguay uno de los de los casos que se analizan en el en el material que preparamos concuerdo con con Daniel en que el énfasis de en ese en ese ejemplo fue la seguridad en el abastecimiento energético pero como suele suceder en estos casos interviene en un conjunto de forzantes al mismo tiempo y en el caso de Uruguay la variabilidad en el régimen de precipitaciones y la dependencia de la generación hidroeléctrica fue un factor fundamental es bien interesante en ese caso analizar que en la construcción de escenarios que se realizaron para definir toda la política obviamente se hizo mucho en capié o un factor que fue muy decisivo para decirlo de otra forma fue las proyecciones en la evolución del precio del petróleo cosas que en la realidad demostraron tener una tendencia totalmente diferente a lo que se previó en su momento cuando se decidió embarcarse en el proyecto pero eso sin embargo tuvo una repercusión muy favorable en el caso de Uruguay no solo en términos de estabilidad en la provisión de energía eléctrica sino también por ejemplo en lo que es la imagen del país en su acercamiento o cumplimiento de alguna de las metas vinculadas al acuerdo del país etcétera etcétera pequeña acotación sobre los comentarios bueno muchas gracias ahora le vamos a dar el espacio a Teresa Gamarra Libertad tiene una pregunta ¿cuáles son las mejores herramientas de transferencia de riesgo para países como Colombia que aún no cuenta con una reforma agraria que fortalezca la seguridad alimentaria? Ok hay una cuestión que hay que diferenciar en todo en todo el contexto de la transferencia del riesgo el seguro es una de las alternativas es una de las prácticas creo que alternativas para el sector agrícola sin embargo Colombia viene muy muy avanzado Colombia en la región es el país que mejor gestiona sus riesgos ¿verdad? porque tiene Colombia tiene terremotos volcanes deslizamientos inundaciones sequías todos los eventos que 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 se puedan imaginar en un solo país por lo tanto ha creado mecanismos bastante eficaces para poder gestionar sus riesgos sin embargo todavía creo que creo que el sistema alerta temprana que viene asociado a a la transferencia de riesgo ¿por qué? porque la transferencia uno no puede transferir riesgo si no tiene herramientas tecnológicas las sopredictivas que puedan permitir al sector al sector privado o bien al sector estatal decir cuál es el alcance del riesgo por lo tanto una de las alternativas como le como les comenté es el seguro sin embargo hay otras experiencias en otras en otras regiones del mundo que tienen que ver con iniciativas asociadas en estado sector productivo para mecanismos de protección y mecanismos de adaptación para el riesgo entonces todavía yo creo que habría que ver habría que analizar qué tan efectivo son los seguros agrícolas y qué tan efectivo podrían ser los seguros agrícolas asociados a otros mecanismos de transferencia del riesgo como sería inversiones que tengan que ver resultantes de fondos de inversión del clima y otras y otras iniciativas gracias muchas gracias Teresa bueno la última pregunta lamentablemente tenemos que irnos ya hemos pasado el tiempo que teníamos del webinar es para Maritere Hélder Pérez desde Tegucigalpa Honduras pregunta cuál considera que es el primer paso para establecer y abordar el tema de cambio climático y género a nivel comunitario y nacional bueno creo que es una pregunta súper amplia pero bueno quería acercarla igual para para que Maritere nos cuente muchas gracias Hélder lo primero que se tiene que mirar es cómo está esa población a nivel comunitario cuáles son las condiciones en las que viven cada día hombres y mujeres cuál es el acceso al trabajo justamente mirar lo que nosotros estamos llamando cómo están sus actores de vulnerabilidad y un segundo punto es el nivel de empoderamiento de la población un empoderamiento que pasa por la participación individual y colectiva pero una participación que muchas veces está mañoseada o sea se piensa que participación es la cantidad de mujeres que se convoca a una reunión pero están todas calladas y ese no es el tipo de participación lo que se necesita es una participación empoderada ¿no? Entonces creo que es súper amplio porque además tiene que pasar por hacer un análisis un diagnóstico de la situación comunitaria de los riesgos a los cuales están expuestos y de las condiciones y factores y habilidades para abordar esto por otro lado tiene que ver también con la posición política tenemos ahí que mirar todo el cuadro de actores que también hay en un nivel comunitario muchas gracias Maritere bueno acá les quiero acercar al final algunos recursos específicos como saben están los casos los cuatro casos de estudios en el día de mañana ustedes van a recibir un correo electrónico con el link de este webinar y también el link donde puedan descargar estos casos de estudios en versión más con nuestros logos y diseñado y acá también les queremos acercar este otro recurso que es una compilación de los proyectos de investigación que CDKN ha financiado en América Latina que también lo ha realizado personal del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones y el Instituto Saras los proyectos de investigación están resumidos en una en un esencial en una pequeña publicación de dos páginas así que los invito también a que visiten la página de CDKN y lo puedan bajar lamentablemente no podemos extendernos más les quiero agradecer a todos los que están aquí todavía con nosotros a todos los presentadores y a Paula Bianchi que también ha estado ayudándonos para que esto salga muy bien les doy el espacio para que también saluden a todos ustedes muchas gracias gracias María José muchas gracias muchas gracias a la audiencia a todos los presentadores por el esfuerzo en resumir tan brevemente sus casos y a CDKN por aportar una vez más al conocimiento climático en América Latina gracias muchas gracias y nos vemos en la próxima ahí está felicitaciones María José y también Paula por toda la coordinación un abrazo muchas gracias a todos por estar presentes por la convocatoria para abordar este tema desde el enfoque de género y a todos los que han estado participando desde sus computadoras siguiendo siguiéndonos en esta mañana